Buenas gente, bienvenidos a otro nuevo video tutorial para poder ver televisión gratis en nuestro MarTV a través de la aplicación ServerCast. En el video anterior, del primero de esta saga, les enseñé cómo instalar la aplicación, cómo copiar y pegar una lista remota y cómo transmitir esa lista a nuestro Smart TV, en este caso les voy a enseñar otro link, otra lista remota con canales funcionales, ya que NibbleTV, que era la lista que les había proporcionado en el video anterior, ya no funciona, me lo hicieron saber en los comentarios. Y bueno, igual en la descripción de este video les voy a dejar el link directo a la página de TecnoTV, que es la proveedora de esta nueva lista. Pero desde acá voy a entrar directamente a través de Google Chrome. Bueno, ingresamos a Chrome y buscamos TecnoTV, como les había mencionado antes, la primera opción que dice TecnoTV.info y hacemos clic. Acá nos da una bienvenida a su página, con una breve descripción de lo que va. En su página, ¿no? De que se trata. Abajo dice aplicaciones, películas, listas, algo. Nosotros vamos a elegir la opción que dice listas. Y se nos despliega varias listas. Pero nosotros vamos a copiar la que dice lista compartida 4, ya que las demás tienen la mayoría canales españoles y nosotros, que somos latinoamericanos, espero que en algún momento llegue a otra. A otros lugares del mundo que no sea América. Pero, por ahora, bueno, les muestro listas en donde hayan canales latinoamericanos. La lista principal tiene más canales españoles. La lista compartida 2, mitad y mitad. La lista compartida 2, mitad y mitad. Solo que en mi televisor me tira error. Me dice que el archivo no es compatible. No se puede reproducir. Ustedes si quieren pueden probarlo. A ver si es un televisor funciona. Yo tengo un Samsung. Quizás en un LG o un Sony, no se. Puede llegar a funcionar. La lista compartida 3, tiene canales españoles. La 4 que vamos a usar. Después abajo dice lista películas. Que les vendría bien a las personas que no tienen Netflix. Pueden aprovecharla. Y bueno, las últimas dos son españoles. Vamos a elegir la 4, como dijimos. Mantenemos apretado en el link. Apretamos en todo. Copiamos. Nos vamos a escritorio. Y entramos a la aplicación servercast. Vamos a apretar en el signo más. Dentro del círculo amarillo. Elegimos la cuarta opción que dice IPTV M3U. Donde dice dirección del servidor. Vamos a mantener apretado. Y pegamos el link anteriormente copiado. Debajo le dice nombre. Le vamos a poner un nombre justamente. Para poder diferenciarlo. Diferenciar esta lista de las demás que vayamos a poner más adelante. Y así no confundirnos. Vamos a poner TecnoTV4. Debajo de nombre dice probar conexión. Es una opción muy buena para ahorrarnos tiempo. Por si no llega a funcionar. Buscamos otra. Vamos a apretar en probar conexión. Y tiene que salir prueba exitosa como se ve ahí. Muy bien. Vamos a bajar el teclado. Y apretamos en añadir. Ahí ya se agregó la lista. Antes que nada. Vamos a conectar la aplicación con el Smart TV. Para eso vamos a ir. Arriba de todo a la derecha. Vamos a ver un rectángulo casi cuadrado. Vamos a hacer clic ahí. Y nos tiene que salir. El nombre de nuestro televisor. Nuestro Smart. En mi caso. Dice TV. Leónel. SL5. Hacemos clic. Y como podemos ver. En nuestro cuadro. Pasó a estar en blanco. Eso quiere decir que está conectado. Vamos a ingresar a la lista que agregamos. Y se nos pliegan los canales. Todos estos canales de acá arriba. Al principio. Son españoles. Vamos a bajar. Para poder empezar a. A ver cuáles son los canales latinoamericanos. Acá ya empieza. Canal 10. Cali TV. Que seguramente es de Colombia. Tenemos. Un canal de Nicaragua. De México. Canal 26 de Argentina. El Pinamar. De la costa. Son de la costa Argentina. Bajamos. Y vamos a buscar los canales. Premium. Por ejemplo. Cartoon Network. Tenemos acá. Tenemos Cinemax. Cinemax. Cinemadino. Cinemadnamita. Tenemos Comedy Central. Qué más. Discovery Science. Discovery Channel. Disney Channel. Junior. Este. Tocomedia. Tenemos. Fox Sports. Un deporte. tenemos el clásico Fox de acá FX, series, blitz Gourmet, el paquete HBO Story Channel y Mr. Joe Discovery que son mis favoritos bueno, tenemos un montonazo de canales premium vamos a hacer una prueba vamos a elegir un canal a elegir el que les dije y vamos a probar ahora voy a conectar y apretar mientras se carga le digo que para mostrarles que está funcionando voy a poner la cámara y voy a enfocar mi televisor acá tenemos que esperar porque hay que ser pacientes este es un punto favorable la aplicación que bueno, hay que esperar un cierto tiempito para que se reconecte igual depende cada internet yo tengo un internet de 8 a 10 MB pero nunca llega a 10 MB siempre 6 a 8 MB ahora ahí se conectó voy a abrir la cámara y les voy a mostrar y les voy a mostrar voy a subir el volumen está cargando porque no tengo un buen internet acá si ustedes tienen un internet de más de 10 MB van a estar más que tranquilos y como pueden ver está es un canal en HD por eso está medio entrecortado si fuera uno SD o sea de resolución estándar funcionaría un poco más fluido bueno, como pueden ver funciona y espero que a ustedes también funcione cualquier duda consulta me pueden escribir en los comentarios hasta luego ¡Gracias!